Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales Hoja de Ruta Radio Escuchando a un mundo mejor Continuamos aquí en Café sin Rosca Y vamos al César, lo que es del César Ciudad y país de Ripley realmente Cosas que se dicen, cosas que se hacen En la política todo se vale Inclusive audios filtrados del año 2019 Pero empecemos indicando que el candidato al Consejo de Participación Ciudadana El señor Santiago Becdach Ha denunciado que la campaña del no está siendo financiada por el gobierno de Petro No, estimado amigo, no se ría Es en serio Sí Esta declaración lo hizo ayer mientras ponía una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral En contra de los candidatos que se dicen Que están apoyados por el correísmo Y que han hecho campaña con un solo color Y con una sola frase Esto obviamente tendrá que dilucidarlo el Tribunal Contencioso Electoral A ver si se ha violado alguna norma Justamente en este proceso Pero de ahí a que El señor Becdach Diga que Petro está financiando la campaña del no Bueno Señor Becdach El señor Petro Le interesa la extradición Acaba de extraditar al hermano de Piedad Córdoba Su coidearia O sea Como que no calza Ese tipo de cosas Pero en fin Como digo En este país todo es posible Los audios del señor Freyle Ayer en rueda de prensa El señor Pedro José Freyle Presentó unos audios Indicando que se estaba repartiendo Quito En el 2019 Esta es una opinión totalmente personal Yo escuché los audios Y los audios no tienen coherencia Hay algunos saltos de edición Que no cuadran mucho Si hay que Resaltar el hecho de Una negociación O posible negociación De Radio Pichincha Hacia El entonces alcalde Jorge Yunda Que no se concreta Que solamente se ofrece Pero claro Ahí vienen las coincidencias El gobierno de Lenín Moreno Mandó a Cerrar la señal Cortó la señal Vinieron juicios en contra de Radio Pichincha Ya sabemos lo que pasó Con la señora prefecta O sea Hay coincidencias Si Y quien estuvo detrás de esto Con estos audios Porque si estuvo presente ahí El señor Andrés Paez Quiere decir que el señor Andrés Paez No tiene asco De hacer negocios Con cualquiera Cosa que ya hemos denunciado Mucho tiempo atrás En este y en otros espacios Donde hemos estado No nos sorprende Que el señor Santiago Cuesta Se haya reunido Con todo el mundo Eso lo hacía antes Eso lo hizo siempre Hoy Los non plus ultra Del periodismo Dicen estar asustados Sin embargo Recibían a Santiago Cuesta Para ver Si les renovaban Las frecuencias O ya nos olvidamos Del discurso Del señor Diego Quento Que hablaba del talante Del señor Lenín Moreno No nos sorprende Que en La recta final De la campaña electoral Empiecen a salir Audios Arreglos Ataques Hacia Los contrincantes Porque lastimosamente La política del Ecuador No ha madurado Al contrario Ha involucionado Desde el gobierno Nacional Rechazan El informe Del señor Verde Soto Secretario Anticorrupción Que raro Le mandan A investigar El señor Presenta Su primer informe Evidencia Que hay Una trama De corrupción Y el señor Iván Correa Secretario General De De la administración Del gobierno De Lazo Dice Que El informe Es Especulaciones Genéricas Ah caray Otro término Que tendremos Que poner A nuestro Léxico Jurídico Un informe Que debe La Corrupción Hoy es llamado Por el gobierno Especulación Genérica Y que raro Presenta El informe Y le renuncian Al señor Verde Soto Ya no hay Donde más Tapar Al gran Cuñado Para Distraer La atención Del pueblo Ecuatoriano El señor Presidente Se presenta En cadena Nacional Para decirnos Los que vivimos En Narnia En el país De las maravillas En algún Universo Paralelo O en el multiverso Hoy que está Tan de moda En temas Cinematográficos Dijo que El 36% De la población Económicamente Activa Había Encontrado Un empleo Adecuado Más o menos Parecido A la cifra Que teníamos Antes de Pandemia Que era El 38% Lo que No nos dice El señor Bueno Nos dice El señor Lazo Es que Hay 443 Mil Nuevos Empleos Adecuados Estimados Presidente Hay 443 Mil Nuevas Afiliaciones En el IES Pues no De acuerdo A una A una Opinión De El presidente De economistas Del Colegio De economistas De Guayas El economista Larry Yumi Banda Quien cito Dice que Los mejores Las mejoras De los indicadores Laborales De diciembre De dos mil Veintidós Se debe A que Está aumentando La población Económicamente Inactiva Que son ecuatorianos Mayores a quince años Que dejaron Y se cansaron De buscar trabajo La población Económicamente Inactiva Aumentó De cuatro millones Ciento cincuenta y cinco Mil Quinientos Un Ecuatorianos En diciembre Del dos mil Veintiuno A cuatro millones Quinientos Quinientos ochenta y tres Mil seiscientos Cuarenta y tres Ecuatorianos A diciembre De dos mil Veintidós El aumento De la población Económicamente Inactiva Es de alrededor De cuatrocientos Veinte mil Ecuatorianos Coincidencia A los Supuestos Cuatrocientos Treinta y tres mil Empleos Adecuados La población En edad De trabajar Es la suma De la población Económicamente Activa Y la población Económicamente Inactiva Los primeros Buscan trabajo Los segundos Ya no La población Económicamente Activa Es del Sesenta y cuatro Punto seis Por ciento De la población En edad De trabajar Y la población Económicamente Inactiva Es del Treinta y cinco Por ciento Por eso Hay tanto Proceso Migratorio Al aumentar La población Económicamente Inactiva Que son personas Que se cansaron De buscar Trabajo Ya no se les puede Considerar Como desempleados Tampoco se les puede Ubicar en el Subempleo Por eso Hay cifras De mejoras Señor Presidente Porque aquellos Que nos cansamos De buscar Trabajo Porque ya Nos consideran Viejos O porque Simplemente Nos cierran Las puertas De todo lado Porque usted Señor Presidente Es encargado De decir Que todos Los que Trabajan O trabajaron En gobiernos Anteriores Son estigmatizados Como Correístas Entonces Si no podemos Conseguir trabajo Que tenemos Que hacer Abrir Emprendimientos Abrir Tiendas Abrir Negocios Que en estos Momentos Están siendo Atacados Por los Extorsionadores Los Vacunadores Los Villavicencios Ayer Nomás Veíamos Con tristeza Una Imagen De videos Donde Asesinaban A una Propietaria De una Tienda En la Prosperina Está todo Controlado Señor Presidente Está todo Controlado Señor Ordóñez Está todo Controlado Teniente Coronel Zapata Y General Salinas Todo Controlado Nos Están Asesinando La Delincuencia Nos Mata Diario Y Ustedes Piensan Que con La Extradición Se va a Acabar Esto Déjeme Decirles Que Lastimosamente No Es Así Por eso Nuestro Llamado A votar No En una Consulta Mañosa Engañosa De un Gobierno Mentiroso Que Arregla Las Cifras A su Conveniencia Esto Es Al César Lo que es Del César Por Hoja De Ruta Radio Buscas una Plataforma Para estar Informado Ya te cansaste De los mismos De siempre De las Noticias Sesgadas De los medios Tradicionales De aquellos Que mienten Pues espera Te presento A Hoja De Ruta Somos una Propuesta De comunicación Diferente Más Comunitaria Más Verás Quieres Conocernos Quédate Aquí Te prometemos Información De calidad Contenido Disruptivo Alianzas Internacionales Comunicación Comunitaria Investigación Profunda Y lo Más Importante Tú Serás Parte De nuestra Comunidad Somos Hoja De Ruta Comunicación De la D scrap De la De la De la De la Gracias.